Las mujeres indígenas tienen papeles muy importantes en determinados ámbitos de la vida comunitaria. Una forma de violencia es menospreciar los saberes de las mujeres indígenas. En cambio, una forma de empoderamiento es valorarlos. Es también una forma de prevención de violencia contra las mujeres. Este es un mensaje de Diario de Alma. ¡Gracias!